¡Suscríbete al canal! Y por el mismo tema de que estoy algo malo de mi garganta No voy a poder pues narrar como saqué todo Porque me duele un poco mi garganta Pero voy a irlos dejando con todo el clip Y yo creo que se los voy a dejar con una velocidad por 4 o algo así Pero pues disfruten el video chicos Y nos vemos en otro video Y ya espero estar mejor de la garganta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!